Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Clase de Invocador Esto lo estoy grabando porque me apetecía, como no tienes una reverenda idea, jugar ya por fin Invocador Y no me quise esperar hasta el viernes para jugarlo aquí en stream Porque el viernes tengo pensado que la adelantemos también Pero mis ganas eran más grandes de jugar ya, right now, Clase de Invocador Así que por eso, eme aquí Entonces, gente, ¿sabes más por qué? Estaba haciendo fuera de cámaras unos cuantos farmeitos Y si te puedes dar cuenta, estuve pescando aquí un poco, haciendo misiones de pesca y demás Y justo cayó la noche y me apareció La luna de sangre se alza Entonces, ustedes me dijeron Nada, vete contra el Nautulio O sea, que lo tengo que derrotar sí o sí al Nautulio Y también encontrar al Golem de Hierro en la Tundra O sea, hay muchísimas cosas por hacer, gente ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo la más mínima idea Pero vamos a ver qué tal sale Ahorita mi plan es ese Crearnos una plataforma de combate Para enfrentarnos contra el Nautulio Es la prioridad ahorita, básicamente Entonces, tengo la pausa automática por esto mismo Para que no siguiera corriendo el tiempo Y si te das cuenta, apenas son las 7 de la noche O sea, acaba de pasar toda esta vaina Pero el problemita aquí es de que Ay, espérate Esto El problemita aquí es de que ¿Dónde demonios voy a hacer esa granja que te acabo de mencionar? Y yo creo que Tiene que ser Wilson en un lado del océano Pero ni siquiera he explorado por completo acá este lado derecho Y siento yo que va a ser más rápido Eh, ir para allá Pero, no sé si sea prudente Ay, espérate Porque te acuerdas que me llevé a mi mesa Y toda esa vaina Para la plataforma de combate Que intentamos Eh, failmente La... Espera, deja que te doy a la pausa Intentamos ¿What? No me dejaba Intentamos irnos contra el destructor Fue un fail, carnal Fue un fail Es todo lo que vamos a decir ¿Ok? Entonces Ah, pues ya está aquí la arena de combate Perfecto Porque quisiera A ver Si en pura chirpa Me encuentro Estas cosas Eh, doble vez Ah, y también En el stream No había derrotado al... Bueno, no que no había derrotado No había quitado Mejor dicho Los altares demoníacos Los cuales pues te darían paso A los minerales del hard note Eso apenas lo hicimos en directo también Entonces Vamos a irnos yo creo Del lado derecho Va a ser lo más recomendable Porque vamos a estar en más corto tiempo Del lado derecho ¿Qué? Estoy redundando gente Yo lo sé Aguántame Acá De la celo Y siento que ya es un camino Más corto También Vamos ¿Qué me faltaba para hacerme las siguientes botas? Ya solamente creo que pescar en lava, eh Ya tengo Ah, su máquina Si es cierto, Magui Peligro A ver Entraste en una zona Bastante peligrosa ¡Ay, güey! Como de una mordida ¿Viste cómo me bajó casi todo? Ah, tal vez se me estaban diciendo Que colocara Los accesorios Básicamente en... ¿Cómo se llama? En defensivo Pero no lo sé, carnal ¿Ustedes qué recomiendan? Tengo que es mi primera vez con mi invocador Y ya le traía bastantes ganitas Y apenas... ¡Oh, su máquina! Güey, es que todo me está matando Y yo sin la maldita concha Yo creo que no hay ningún... Ya sabía, güey No hay ningún episodio en el que no diga Yo lo de la concha mágica Pero es que, en serio No te imaginas Qué tan enfermo es Que no me haya dado Me está dando manía con esa concha Te lo juro Nunca haya batallado tanto para conseguirla Son las once de la noche, güey Y tienes que darte prisa También alas, güey Yo creo que alas sea lo primordial Sí, eh Sale... Jalan... Jalo... Jalo... Pero también Si no me sale Nautulio A la primera Pues ahí te encargo, ¿verdad? ¡Maldita sea, Nautulio! ¡Quedan tres minutos! Tres y medio, pues Ya tengo el GPS ¡Ay, güey! Esa vaina no estaba contemplada, eh ¡Güey! Esa vaina no estaba contemplada ¡Oh, su máquina! ¡Y mis invocaciones, güey! Actívalas No te la puedo creer, güey Güey ¡Güey! ¿Por qué no le hacen daño? ¡Maldita sea! Güey, no te puedo tomar pociones ¡Ay, hijo de tu madre! No lo vi el maldito zombie ¡Las torretas, güey! ¡Ay, su máquina, güey! Están re intensos, carnal Y tengo 29 de defensa Solamente les quiero recordar eso, eh Les quiero recordar eso Y es que no creo que me dé la vida, güey Queda un minuto Queda un minuto ¡Hijo de su madre, güey! ¡Otra vez! ¡Ay, Maggie! ¡Siete segundos, güey! ¡No! 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 ¡Los corazones, carnal! ¡Ay! Güey, pero ¡atáquenlo! ¿Y Maggie con el látigo? ¡Ay, perfecto! ¡Maguéaste Dash hacia adelante Para que vayas con él Y te doy un besote ¿Por qué no? Es que no le estoy dando Ni más paloma, güey No alcanzo Porque tengo que mantener distancia ¡Hijo! ¡Güey! ¡Ay, Dios! Respira, Maggie Respira, Maggie Respira, güey Respira, 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 carnal No te la puedo creer ¡Nah, güey! ¿Contra el autulio qué voy a hacer? Explícame tú ¿Qué voy a hacer contra el autulio? O sea No ¡Imposible! Poción de gravedad ¡Tenemos jamona! ¡Nice! ¡Nice, nice, nice! Entonces tomamos una Y vamos para arriba Para nube Porque necesitamos sí o sí Las almas de vuelo Ya necesitamos empezar a crearnos alas ¡Ay! Aunque para eso creo que necesitamos almas Necesito almas Las plumas de estas hediondas Aunque ahorita Si te soy sincera No me acuerdo No tengo muy bien identificado Este... ¿Dónde tenemos la bendición? ¿Dónde se generó la bendición? ¡Ay, mira! Sin querer queriendo Ya tenemos un nuevo slime ¡Qué loco! ¡Ay, sí se dignó! ¡Ay, güey! No te la puedo creer Espérate, carnal No estaba lista Hoy no acabo de deshacer la plataforma Giberno nos ha descargado ¡Ah, sí lo podemos matar, güey! Sí, mira Ya con lo de las alas Ya va a ser muchísimo más fácil ¿Sabes qué? Yo creo... ¡Ay, güey! Pensé que le podía aplicar la 214 E irme por abajo Y... Y matarla como tal Pero no Este... Me va a hacer falta Las almas de luz Déjame guardarme esto aquí rápido El dinerillo Ah, disculpen ustedes ¿Cuántas almas de vuelo necesitaba? Como 20, ¿no? ¿Por ahí? Me dio 13 No estuvo mal No empiecen, carnal No empiecen Dios mío ¡Ay, no jodas! ¿Qué es esto, güey? ¿El destructor o quién? No, voy a valer que eso, güey Sin alas y sin nada ¿Quién es? ¿Los gemelos? Sí, ¿no? Porque el destructor creo que dice Que siente las vibraciones Jale Y el... Es que era un prime No me acuerdo Siempre me rebrujo con los mensajes De los jefes en el hard mode ¡Ay, no mames! ¡Sí, eres que era otro prime! ¡Ay, no jodas! ¡Ay, qué lagazo me dio! ¡Ay, pues sí me viene a buscar acá! ¿Te gusta el cielo, bebé? No, ya Voy lo verde, carnal Oye, mínimo Mira, si le bajamos a algo Bueno Algo, güey Algo Te lo puedo creer, carnal ¿Me puedo sal... ¡Ay, se lo va a cargar, hijo de tu madre! ¿Cómo sabes que venía exactamente a hablar con el guía? ¡Ay, Dios! La vida es un misterio, ¿eh? Aquí están mis alas ¡20! Ok 20 y 15 almas de luz Y 10 plumas Ok, de plumas andamos bien Me va a faltar ya solamente... Eh, pues eso Pero... ¿Cómo ven? Jalan a ponerme esto en defensivo Una defensa, güey Y el emblema invocador ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro, carnal! Por eso no duro nada Tengo todo muy mal A ver, Goblin Goblin, hermoso Ves, yo Reforjar Vamos a reforjar El del invocador Aunque después de derrotar los mecánicos Este emblema va a desaparecer, ¿eh? ¿O no? Más uno de daño Cuatro de defensa, carnal Es el Destiny Es el Destiny Eh, uno de defensa Tres velocidad de movimiento Este no me sirve Aunque creo que este lo voy a terminar cambiando ¿No, gente? Bueno, no No Porque lo que puedo terminar cambiando Va a ser mejor el del cerebro El escudo No te creas No sé qué hacer, la verdad, ¿eh? Más tres de daño Más tres de defensa Ok Me late a chocolate Y ahorita van todos los videos ¡No! ¿Por qué hiciste eso? ¡Vale! Cuarenta, güey Es que ya, mi vida Ya aguantamos un golpecito más ¡Ay, Dios! El de Cthulhu Sí lo puedo mejorar Porque este ya me va a acompañar Toda la vida, básicamente Veinte de mana no me sirve Dos de daño Tres de daño Me puedes dar más defensivo, bebé Yo sé que muchos ven las mejoras aquí sin estarle cambiando Pero yo no puedo, güey Me reborujo muchísimo Tenemos ya cuarenta y tres de defensa, bro Que comparas a los veintinueve que tenemos de defensa, güey Ahora Es que sí quería, güey Quería que me dieran la pluma de arpía Pero pues no Va a tocar ir a farmear armas de luz Listo Llegamos a lo bendito ¡Ay, bendito! Y ¿sabes qué? También me interesa conseguir esto Polvas de... Polvas Polvas, mi cielo Polvos de hada Este... Los fragmentos de cristal Son los consejos que son en el subterráneo, evidentemente Para hacerme las posiciones de ciento cincuenta Fragmentos Hay que llevarlo muchísimo de estos Y más para empezar a farmearlas ¡Mira! ¡Y aquí está! ¿No? ¿O no es? No Se parece, pero no es El invocador de la reina de slime, güey Este, el gel gelatinoso Pero todos los creo... Aquí está, mira Este sí es Nice Oye, si yo quería enfrentarme a la reina de slime Y ni siquiera tenemos invocador ¡Ja, ja! Bravo, Maggie ¿Pero qué? La motivación y las ganas Ahí estaban Ya estamos en la altura de las cavernas Aquí ya deben de empezarme A dejar más fácilmente las almas de luz Pero te diré Porque al menos en Omega Como que están bugueadas O yo qué sé No quieren dar almas de luz Aquí tampoco, mira Entonces quitamos todo esto Y yo creo que... ¿Quién vomitó? ¡Ay, güey! ¡Eh! En verdad no me haces nada, carnalito Aquí están Nuestra primera alma de luz Perfecto Vamos a poner aquí Estas dos Que tiren pariente ¡Ojo! ¡Nah! Pensé que iba a dar la coraza Para el escudo Pero es que no sé ¿Ustedes qué dicen? Ese escudo está chetado Porque he visto que varias personas... O sea, yo sé que ese escudo Está chetado realmente Pero varias personas dicen Que es mejor Que el escudo de Ango O cosas así No, hombre Aquí se puede hacer un farmeo suculento Mientras que se las cargan las invocaciones Voy a poner aquí unos cuantos de estos Y voy a agarrar yo fragmentos Yo voy a mi bola Los geles Yo recuerdo que eran... ¿Este es uno? No Yo recuerdo que antes eran más difíciles de conseguir O sea, los invocadores de la reina slime ¡Fragmento! ¿Qué decía? No mames No ¡Gracias! 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 ¿Qué te había dicho? ¿Qué te había dicho? No te la puedo creer Ah, pero si me hubiera estado farmeando fuera de cámara Nadie me creía, ¿verdad? Aunque pues también Yo tengo forma de grabar Repeticiones instantáneas Y pues todo lo grabaría Y se lo dejaría aquí Pero Nada como que haya quedado en video ¡Ojo! La niña perdida Ella me da el detector de metales ¿O quién era? Pues sí, ¿no? La ninfa Creo Y no lo tengo, güey ¡Ay, güey! Pero tampoco así Ingrata Exacto, el detector de metales No lo tenía Y me interesa para irme haciendo La teleconcha Güey Bastante productivo el episodio O sea, comenzamos mal, güey Con eso que no pude matar Ni siquiera ese tiburoncín ¡Uah! De... De la luna de sangre Y que no apareció nunca el autulio Pero ya vimos que sí Tengo que preparar muchísimo más Tenemos ya siete almas de luz, ¿eh? ¡Oh, güey! Pero necesito... Me hacen falta dos almas ¿Me aguantas o qué? Dos almas, güey ¿Qué te cuesta? Dos almas Almas de luz Listo, güey Ya, las quince Ya, ya Me voy a satisfecha Vámonos Vamos a la casa rápido Guardamos esto rápidamente Y vamos a tener que farmear Como si no hubieran mañana Este... El oricalco, güey ¡Ah, no! Ya lo tengo No recuerdo, güey Este todo esquizo Todo esquizo ¡Ay! ¡Ay, mis alas! ¡Ah! Aquí ya tenía almas de luz Y las guardé ¡Qué interesante! ¡Ay, mira! Aquí tenía almas de luz ¡Ay, Dios! Justamente las tres que me faltaban ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Wey! Pero, ¿qué me quito? ¡Ay, qué me quito! ¡Qué me quito! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Ni modo Pero, ¿sabes qué? A pescar, gente ¿Saben qué? Esto significa que vamos a ir a pescar La verdad ¿Qué hora es? Las doce Ay, que ahorita se me salga el Nautulio, ¿no? Sería muy cómico Sería muy, muy cómico Entonces, venimos aquí Agarra Ya se cargaron a los Payasos estos ¡Ah, no mames! Conseguí el objeto de visión Y no estoy cerca del pescador ¡Demonios! Todo mal ¡Ay, güey! No Este me va a destrozar ¡Güey! ¿Qué hago yo contra esto? ¡Oh! ¡Güey! ¡Imposible! ¿No lo veo? ¡Ya lo vi! ¡Ay, su madre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Güey! ¡No me hagas eso, papi! ¡No! ¡No! ¡Quería agarrar los corazones! ¡Ay, güey! Pero lo mataron No, ¿verdad? Esto es otro moco ¡Ya, carnal! ¡Ya! ¡Supérame! ¡Supérame, neta! ¡Ay, hijo de tu madre, güey! ¡Ay, Dios! ¡Qué estrés, eh! ¡Qué estrés! ¡Te lo juro! ¡Qué estrés! ¡Qué grande estrés! ¡No, mames! ¡Que sí se lo cargaron, eh! ¡Nada! ¡Ay, su madre! ¡Wey! En tormenta de arena ¿Puede salir un vato o no? ¡Ay, ya salió el vato, güey! ¡Ay! ¡Qué estrés se lo saca! ¡No, mames, güey! ¡Uy! ¡No, güey! Me tienen hasta la Mauser ¿Cómo no tienes una reverenda idea? Los mobs Te lo juro Entonces así me puede salir el de la tundra, güey ¡Jala! No quedamos por el de la tundra ¡Ahí está, güey! ¡Ay, aleluya! ¡Ja, ja, ja! ¡Cargénselo! Perfecto Y es lo que decían O sea, tiene muchísima vida, güey 12.000 Bueno, no mega tenía 15.000 O 17.000 por ahí Pero es lo padre Porque como no atraviesa los bloques Y mira, puedo estarme aquí yo Por ejemplo, si se cae él Mira, ¿ves? Yo puedo estarle aquí jugando Mientras las invocaciones son en el trabajo Pero no entiendo por qué las arellitas No se van con él Déjame, le doy una Ahí está Ahí está Ahí está, ahora sí Era lo que les hacía falta que les indicara Muere, carnalito, ya ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Núcleo congelado! Me voy a poner el látigo Ok El núcleo ¿Cómo me podía ser el látigo ese, güey? Ahorita le pregunto al guía Cámara Creación Te vengo y te doy esto, carnalito Aquí está el látigo, güey Ocho almas ¡Ay! Se arma, ¿no? Creo Me faltan solamente las almas Aquí está el caparazón Y sí, sí, güey Con el escudo de paladín Bueno, esto Esto ya... Ay, perdón Creo que se vio la baba, ¿no? Eso ya después de plantera Después de plantera Que se regeneren los nuevos enemigos Ahí la mazmorra Para que nos lo den ¡No me falta un alma, güey! ¡Un alma! ¡Una auto! Y nos vamos Nos vamos al látigo gélida O el látigo ese Y ya estaríamos Este batillo me dio la otra vez Un alma de luz, ¿eh? Ya había co... No mames, güey ¡No! ¡No! ¡Güey! ¿De qué cofre era El... El... El de tigre El de la... El del desierto, güey El tigre de bengala El invocador Güey, no puede ser posible Este episodio Te lo juro No puede ser posible Pero creo... ¡Ah! Ya me acordé En el cofre De la tundra De la mazmorra Está un sentinela, ¿no? Creo que es el dragón No jodas Este episodio fue mágico, güey Te digo que... Es el de este, güey Para que mi clase favorita Sea como segunda Invocador Y primera melee Toda la vida Y muchos ¡Ja, ja, melee! ¡Z, Z, Z! ¡Cállese, güey! ¡Cállese! No le sabe No le sabe Y luego bajamos Y ya me lo puedo hacer ¡Ah! Látigo gélido, güey ¿Eh? 68 Y este 65 Y si lo mejoro Ya Vamos mejorando, güey Por fin puedo soltar En la de espinas ¡Qué increíble, carnal! ¡A su máquina! ¡Oh, no mames! Pues que sea mi primer Látigo, ¿no? Güey, está muy bueno Ya quiero que sea viernes, carnal ¡Ya quiero que sea viernes! Ya quiero que sea viernes Estoy muy hypeada Muy, muy hypeada Te lo juro Gente, ahora sí Ya me paso a retirar, güey Porque Terraria Te lo juro que yo puedo estar Horas y horas y horas y horas Y no me aburre, güey No me aburre Dios mío Pues muchas gracias, gente De todo corazón Por haber visto este episodio Tu bella personita Que te quedaste hasta el final Que lo viste literal Todo el video Que supiste Todas las emociones que pasé Todo lo que pasó Tal cual Va de la redundancia, ¿verdad? Como siempre Pero... No, güey Fascinada Sí, los amo, güey Muchísimas gracias Por todos sus consejos Por el apoyo incondicional Y pues lo estamos viendo, gente El viernes Los veo aquí en YouTube Porque lo vamos a estar dando Durísimo Durísimo En la clase invocador Y hoy jueves Voy a estar en directo Precisamente Cállate siempre Los gameplays O videos del canal Los subo una hora Antes de que yo empiece a stream Entonces, si lo ves No sé Si viste que ya pasó una hora Muy probablemente Esté en directito Justo En Twitch Por si tú gustas pasarte Pues serás bienvenido Y sin nada más que decir, gente Un besote en la frente sota Y nos vemos en el próximo videito O en stream Bye, bye Chau